Canción para Diego Armando, Maradona Diego se ha ido al cielo, Diego Armando Es el peluco del campeón que inspiró a tantos Nos dio muchos goles y emociones a nivel mundial Me han tomado la mano de Dios que lo ayudó a jugar Maradona, Maradona, te decimos adiós Por redes sociales yo me he enterado Y algunos con sus memes se han burlado La gente critica por sus defectos a los demás Pero saben que como él nunca podrán brillar Maradona, Maradona, Maradona La gente te encanta, Maradona Maradona, Maradona, el astro del fútbol Maradona, Maradona, que grande fuiste vos Maradona, oh yeah Maradona, Maradona Hoy te dicen adiós allá en tu Argentina Pero el mundo completo llora tu vida Desde esos días con el Boca Juniors partidos Por todas sus grandes proezas que nunca nadie olvidará Maradona, Maradona Mi hermano que cosechaste por darle a este mundo Tu fútbol que suena Maradona, son fanfarrias Son fanfarrias, babucadas La cancha, el pibe Tu magia, te aclaman Maradona, Maradona Te están llorando Maradona, Maradona Maradona te están cantando Maradona Oye, Maradona, Maradona Por siempre, Maradona Hey, hey Hey, hey Una persona que nos dio mucho un gol Y vino a muchas gentes A hacer A hacer sus sueños A su siempre, Maradona Amigos, ojalá que les haya gustado esta canción Si fue así, dale me gusta a este video Déjame tu comentario también Recuerda compartirlo con amigos Suscríbete al canal si no lo has hecho Y activa la campana de notificaciones Nos vemos en el siguiente video Tu amigo Osiris Flores Gracias Gracias